Y la Policía Fiscal y Aduanera Polfa a nivel nacional hizo el lanzamiento del Centro Integrado contra el Contrabando de Hidrocarburos en el Departamento de Arauca. También se activirá un comando elite en esta zona de frontera. El Gobierno Nacional hizo el lanzamiento del Centro Integrado contra el Contrabando de Hidrocarburos en el Departamento de Arauca, frontera con Venezuela. El director de la Policía Fiscal y Aduanera fue el encargado de realizarlo. El día de hoy estamos con el doctor Felipe Muñoz, con las autoridades del departamento, aprovechando que está en funcionamiento la Mesa de Fronteras para poner en marcha el Centro Integrado contra el Contrabando de Hidrocarburos. Este es el tercer centro integrado que se instala después de haber activado el de Norte de Santander en Cúcuta, igualmente el de Valle de Upar. Hoy estamos aquí en Arauca y estaremos en los próximos días en el Departamento de La Guajira y posteriormente en el Departamento de Nariño, en Ipiales. El Centro Integrado contra el Contrabando de Hidrocarburos busca articular esfuerzos de todas las autoridades alrededor de la información para llevar la solución al territorio, especialmente aquí en los departamentos fronterizos. Aquí se integrarán los esfuerzos de inteligencia, de investigación criminal y los esfuerzos operativos para que a través de los puestos de control que nos corresponde realizar las autoridades, podamos contener especialmente este flagelo de contrabando de hidrocarburos que afecta seriamente al departamento. El director nacional de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, General Juan Carlos Buitrago, entregó un balance sobre las incautaciones de combustibles en el país. Hemos avanzado de manera importante contra el contrabando de hidrocarburos, son cerca de 400 mil galones que se han incautado en la vigencia del actual gobierno. Este año son cerca de 200 mil galones de contrabando de hidrocarburos procedentes de Venezuela especialmente que se han incautado a lo largo de la frontera. Aquí en el departamento de Arauca ha habido una labor importante, son cerca de 2 mil galones los que se han incautado, se ha desarticulado una estructura, hemos avanzado en procesos de extinción de dominio, tenemos investigaciones en desarrollo y no solamente en materia de contrabando contra hidrocarburos, sino solamente el día de ayer fueron 59 semovientes que fueron aprendidos resultado del Centro Integrado contra el Contrabando que afecta al sector agropecuario. Son más de 10 toneladas de queso que se han incautado a procedentes del vecino país. Tenemos alrededor de 19 toneladas de carne, que es un resultado histórico aquí en el departamento, carne procedente de contrabando sin ningún requisito fitosanitario y que afecta seriamente la salud de las personas, particularmente aquí del departamento. El alto oficial manifestó que en los próximos días se instalará el cuerpo élite de La Polfa en el departamento de Arauca. Estamos en la tarea de instalar el cuerpo élite de la Policía Fiscalía Jovanera para fortalecer las intervenciones y las operaciones. Aquí hay una amenaza permanente por parte de estos grupos terroristas y grupos al margen de la ley que quieren menoscabar, que quieren amedrentar, que quieren debilitar la labor de las autoridades. Pero como lo dije el día que asesinaron a mis policías en el Puente Internacional Antonio José Páez, no nos vamos a dejar intimidar, vamos a seguir en la lucha frontal. Si el ambiente es cada vez de mayor tensión, pues la capacidad, la valentía, la firmeza y la operatividad de la Fuerza Pública seguirá adelante. Y así lo demostramos. Luego asesinados nuestros dos policías, iniciamos nuestras investigaciones, nuestras operaciones de intervención, hemos incrementado nuestra actividad de la mano de las Fuerzas Militares de nuestra Policía Nacional y capturamos al principal responsable del homicidio de nuestros policías, alias Torombolo. Aquí en el departamento de Arauca resulta una labor muy importante entre la Fiscalía y entre la Policía Nacional. Quien siga en esa tarea de amedrentar, de amenazar, de atacar, de intimidar a las autoridades, vamos a decirle que el que la hace la paga y seguiremos de manera frontal y sin tregua y estaremos detrás de ellos, iremos a sus guaridas, porque no permitiremos que sigan amedrentando y tratando de menoscabar la capacidad de las autoridades y en este caso en particular la lucha contra el contrabando. El general Juan Carlos Buitrago, director de la Polfa Nacional, aseguró que el contrabando es un monstruo y estarían detrás los grupos al margen de la ley. El contrabando es un monstruo que alimenta las cabezas del terrorismo, el narcotráfico, el lavado de activos y el terrorismo. Y aquí está el ELN, las disidencias, mafias del narcotráfico dedicadas al contrabando. Por eso la invitación que le hacemos a los ciudadanos de bien, a los productores, a la empresa privada, a las autoridades locales y departamentales, es que no permitamos que el contrabando siga siendo el combustible de estos grupos al margen de la ley. El contrabando en la frontera tiene mayor rentabilidad que el mismo narcotráfico. El lanzamiento se realizó en la mesa de frontera, que se llevó a cabo en el comando del Departamento de Policía de Arauca. ¡Gracias! ¡Gracias!